Hola que tal mi gente bonita, yo soy su compa El Bucanas Fishing Channel de Mazatlán, Sinaloa Como pudieron ver el título, así es Estamos en el área de Valentino Un área muy buena, donde me ha tocado sacar palometas Pargos, ovalos, de todo un poco Muy bueno este punto Ahorita tenemos la marea que va subiendo, plebes Y a ver que nos da Diosito, no se vayan Esto se va a poner bueno, ¡Viva la pesca! Amigos, así empezamos nuestra pesca Vamos a tirar con dos camaroncitos Ahí está, arreglo doble Una mañana con mucha neblina Como pueden ver Está subiendo el mar, está muy tranquilo Tenemos la ola 0.7 metros Prácticamente está Serenito el mar Hoy no vamos a tener problema en cuestión de olas Y de viento, pero bueno Y sin más que decir, plebes Vamos a darle a ver que nos da este punto Amigos, ahí están mordiendo la carnada Vamos a esperar a que se lo lleve Vámonos Tenemos la primer captura, muchachos Vamos a ver que es Y jala como un botete Este no está dando fuerza Pues ojalá y sea de los buenos, vean Porque también hay Botetes espinudos Que Pues esos no se comen, plebes Al parecer es de los buenos, muchachos Así es Un botete De los buenos Venga Esta es la primer captura especial Para los chicharroncitos Salir primero Ahí está, Aira Un saludo para mi esposa Denise A ella le encanta este pescado Vamos a guardarlo Y a seguir tirando A los dientes que tiene Mucho cuidado con los dientes Muchachos Porque te agarran a los dedos Y te llamabas Compadrito Ahí llegó un señor ostionero Vamos a entrevistarlo Solamente se mete a los ostiones O también pesca A veces A veces sí Cuando se ve bien el agua Sí Hay que sacar un pescadito Varias mojaditas Un puerito puede nos mojar Palometas Hay mucho ahorita ¿A poco sí? Sí Cuando anda barriando Se arriman 3, 4 Ajá Cuando está sacando los ostiones Se le arriman las palometas Y de buen tamaño No, están Ya ves que unos son bien Esas son como 2 kilos 2 y medio Y hay una más chiquillita Especial para el caldo Sí Pero Se arriman varias Ok Y ya está calentando el agua Porque estaba más helada Antes No se veía casi nada Ahorita se va más limpia el agua Oh, pues ya está amigo Suerte Dios te bendiga hermano Gracias Ánimo Ahí venimos prendidos ¿Me tiene verdad? Sí Sáquenlo usted Bueno pues camaradas Vamos a hacer la línea Aquí a un señor Vámonos Nomás dele vuelta Ahí Así mero Eso Échale Ahí viene ya el pescadito Venga Venimos con nuestra segunda captura Espero y se logre Al parecer Ha de ser un botetito ¿De dónde nos visita amigo? Chihuahua Parral Chihuahua Parral Chihuahua Ojalá y lo logre mi amigo Ahí viene Ahí viene ¿Se siente? Ahí se siente pesado ¿Cómo se llama oiga? José Mi amigo José Ojalá y lo logre el amigo José Ojalá y se logre Mira ahí viene Es un botete Ahí está amigos Miren otro botetito más Este pues ya De muy buen tamaño De muy buen tamaño este Especial Felicidades Amigo Felicidades amigo José Gracias Saludos para toda la gente bonita De Parral Chihuahua Amigo Amigos Esta fue la pesca del día de hoy Dos botetitos muy buenos Ya empieza a llegar la gentecita A vacaciones aquí en Mazatlán Sinaloa Semana Santa Plebes Ánimo La playita está muy buena Tomen muchas precauciones Muchos cuando vengan al mar Si no saben nadar Por favor Eviten meterse mucho a lo hondo Lamentablemente hemos tenido Estos últimos días Se han ahogado tres turistas Así que Tomen sus precauciones ¿Qué rollo mijo? ¿Cómo estás? Estoy escribida y escribe carnal ¿Eh? Porque invitaras a pescar hombre ¿Me estabas escribiendo? Si ¿A poco sí mijo? Sí Vengo de Aguascalientes De Aguascalientes Ya me acordé de ti mijo ¿Cómo estás? Bien Bien ¿Qué dices? ¿Cuándo llegaste? El miércoles Ha estado muy Muy feo Muy malo Yo pues me traje mi cañita Venimos de vacaciones Y siempre que vengo Me traigo mi cañita Pero no Ha estado completamente malo Yo el miércoles En la tarde Allí fue en tal Luna Palace Ya he sacado unas colleritas Y saqué dos chihuiles Hasta ahorita he podido pescar Fíjate Tengo rato Tengo como una semana Sin pescar Es por el mojale Puedo ando en friega Y cada que tengo chance Pues me vine dos horas Y saqué estos dos Para un videíto Ajá Pues tú si te los comes Sí mijo Sí Y a esto los fileteo Ahorita llegando a la casa Y da cuenta pollo O más que hay que saberlo limpiar Porque Se lleva a la verga Fíjame una foto Claro que sí mi pa' Saludadas Aquí mi compa Seguidor del canal Ya me ha mandado mensaje Hasta ahorita Se me hizo topar El viejón Aquí el sábado De Santa María La Paz Cocío Los Juegos Calientes Saludos Que quieran mandar Mi compa Sí pues básicamente Allí a la gente Ahí del pueblo Que es un pueblito Mis camaradas De los clubes de motos De Dragon Riders Por ahí saludos Y pues mucho Saludazo para todos ellos Ánimo carnal Estamos al cheno Sale de chingón Sale mi hijo Pues camaradas Aquí un compita Seguidor del canal Saludos Para quien quiere mandar Saludos Pues ya puede ser un amigo Un gran pescador Anastasio Ramos Hasta el cielo viejo Un saludazo Aquí estamos ¿De dónde nos visita Vengo de Purísima De Rincón Ánimo Un saludazo Y para toda la gente Bendiciones para todos Compa el Bucana Ánimo compa Sale Mi gente bonita Así despedimos el video El día de hoy Muchas gracias Porque hasta el final Recuerda darle like Suscribirse Compartan Activa la campanita Para que les llegue La notificación Cada que se suba video Nos vemos en más aventuras Gracias por todo el apoyo El cariño Se les quiere y se la aprecia a todos Yo y su compa El Bucana Fishing Channel Y que Viva la pesca Vámonos Yo te conozco ¿A dónde va? Así que te importa Aterro ¿A dónde va? Díganos A chingar a tu madre ¿A dónde? ¿A dónde va? A chingar a tu madre ¿Y eso por qué? ¿A dónde más? ¿A dónde voy? ¿A dónde va? A ver ¿A dónde más? Dime ¿A dónde va? Dime jabón puto ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Quiero saber ¿A dónde? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber ¿A dónde va? ¿A dónde? Dime ¿Quién eres tú? ¿Usted quién es? Pinchito Sobrino Soy tu sobrino ¿Eh? Tu sobrino ¿Eh? ¿Por qué no se sube a la banqueta? ¿Eh? ¿Por qué no se sube a la banqueta? ¿Quién eres? El sueño Yo soy el dueño ¿El dueño de qué? ¡Puátate a la chingada! ¡Súbose a la banqueta pues! ¡Puátate a tu padre! ¡Puátate a tu padre! Suba Súbase a la banqueta A ver A ver A ver hijo de tu p**ra madre Subete a la banqueta Súbeme Súbase cabrón Súbase cabrón Súbase cabrón Viva, chingase a tu perra madre, ahorita, eh, súbate, y avienta los brazos con tu pinche perra madre.